muy avicentado, y es que hay tanto que analizar de esto de Genaro García Luna, de cómo los caminos nos llevan a Calderón, por ejemplo, que no se nos olvide que esto era lo que decía Felipe Calderón sobre los exámenes de confianza hace años, los exámenes de confianza que aprobaron los que hoy están en el bote, exámenes de confianza a García Luna, a Cárdenas Palomino, a Pequeño García, a Reyes Arzate, que ya confesó haberle entrado al narcotráfico cuando estaba en la corporación, quien por cierto podría ser el testigo importante de la fiscalía el lunes, el conocido como la reina. A ver, échame este audio, este video, querida Adriana. También les hacemos lo que se llama el polígrafo, que mucha gente lo conoce como el detector de mentiras, te ponen determinados detectores en el cuerpo, y cuando tú estás diciendo alguna mentira, se refleja en los latidos del corazón, en el ritmo cardíaco, en la reacción de las pupilas, en fin. Entonces eso nos da más o menos una orientación, cuando le preguntamos a un policía, usted está implicado con los criminales o no. Y eso, esas pruebas de control de confianza, nos ayudan a ir limpiando a la policía. Y también lo que nos dice la gente, porque la gente sabe quiénes son los que muerden en las esquinas, la gente sabe perfectamente los pueblos quién es el que está metido con los criminales. Y esas policías a las que te refieres son las que le hacen mucho daño al país. Estamos llamando. Yo la verdad, lo que se me viene a la mente escuchando a Felipe Calderón, es chinga tu madre, Calderón. Perdón, este programa es solo para adultos, pero es que no chinguen. Felipe Calderón diciendo, es que escuchamos lo que dice la gente, la gente nos dice. Cabrón, a ti te dijeron que era un pinche malandro García Luna y dices que no sabías, hablando del polígrafo, si se lo aplicaban a sus policías y él estaba tan comprometido con los exámenes de confianza, por qué no se somete a un pinche polígrafo, a un detector de mentiras, el cabrón allá en España o en Indonesia, donde ande. Ya me enchilé, mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón.